Los países de América Latina y el Caribe se encuentran en una encrucijada. Sus sistemas de salud enfrentan una presión cada vez mayor, pero los recursos son limitados. El aumento en la esperanza de vida de las personas, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la pandemia mundial del COVID-19 han intensificado la demanda por atención médica. Sin embargo, los gobiernos cuentan con ingresos fiscales limitados, altos niveles de deuda y las secuelas de las crisis globales. A pesar de estos desafíos, es posible y también necesario dar una respuesta. Nuestra región podría lograr más salud, más equidad y más protección financiera al promover que la inversión en salud sea más inteligente. En otras palabras, comprando los insumos o servicios en salud adecuados, logrando mejores acuerdos y reduciendo el desperdicio. Este es el enfoque de nuestro nuevo reporte, que se basa en la experiencia y los estudios de la División de Protección Social y Salud del BID y de su red de conocimiento Criteria, junto con sus socios. La publicación incluye conceptos clave, como la importancia de la priorización explícita y la evaluación de tecnologías sanitarias, así como estrategias para comprar y gestionar mejor los medicamentos, insumos y suministros, además de prácticas de desinversión en aquellas intervenciones que no generan valor en salud. La mejora de la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas también juegan un rol fundamental. Cada vez son más los gobiernos que están reconociendo los beneficios de invertir de manera más inteligente en salud. El desafío por delante es desarrollar y adoptar políticas que promuevan un gasto en salud más eficiente y que hagan que cada recurso invertido en salud cuente. Les invitamos a leer y compartir este nuevo reporte. Juntos podemos crear un futuro en el que el acceso a salud de calidad sea una realidad para más personas, de manera más equitativa y sin dificultades financieras para los países de la región. Acompáñenos en este camino. Acompáñenos en este camino.